Cuando salgo a los campos Me acuerdo de un amor Que yo amé tanto tiempo Hoy da miedo y me da Sentimiento, sentimiento Que me hace llorar Ella es rica, se llena de orgullo Y yo soy pobre Tirado a los vicios Hoy da miedo y me da Sentimiento, sentimiento Que me hace llorar And a ton of babies in Houston Oh, good little mama Oh, baby, take me back Cuando salgo a los campos Me acuerdo de un amor Que yo amé tanto tiempo Hoy da miedo y me da Sentimiento, sentimiento Que me hace llorar Ella es rica, se llena de orgullo Y yo soy pobre Tirado a los vicios Te lo digo, borracho Y en mi juicio Que otro amor Como el mío Me encontrará Y en mi juicio The powerhouse